¡Currumbias Fausteras! ¡Currumbias Fausteras! Fausteras Fausteras Yo soy el mismo a quien buscaba Mi madre santa, me perfeccionaba Ella me gustaba, le sentaba el palco Y me restaba, le pedía mi guarda El que estaba allá, me piso hacer la cumbia Me está en mi humor, bailando y tocando Ahora que prendí, el ritmo que me tumba Me dicen así, me dirigí a la cumbia Fausteras Fausteras ¡Currumbias! 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 Mucha alegría, lloro a mi madre Porque regreso a su corazón Tengo a su madre Un dinerito Besos y caricias Ella me gustaba, le sentaba allá La pieza de la cumbia ¡Currumbias! 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 Fausto Gutiérrez Quidere ¡Currumbias! 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 Esta es una escumbia pa' usted Le cansaba, le puso el palo Y me rezaba, le pedí a mi cuarto Ya que estaba allá, las vidas de la cumbia Me planté un humor, brilando y tocando Hora que prendí, el ritmo que me tumba Me dicen así, de niño y la cumbia Cumbia pa' usted Cumbia pa' usted Cumbia pa' usted Ya llora a mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a su madre un dinerito Besos y cariño, si ella me bajaba Ya que estaba allá, la pieza de la cumbia Me planté un humor, brilando y tocando Hora que prendí, el ritmo que me tumba Me dicen así, de niño y la cumbia Saúl su bebé, rosa, piñe